Pokémon Suelten sus labios, es hora del Pokerrap Vamos, canten conmigo, ese es el juego 150 Pokémon ¿Cuántos puedes tú nombrar? Atrapalos, ya hay que atraparlos Atrapalos, ya hay que atraparlos Sunlash, Hitmonleeve, Taitok, Arcanine Indie, Xextra, Kabutop, Zapatos, Batim Rowlight, Mr. Man, Cubeboard, Graveler, Voltrop, Gloom Y faltan más Atrapalos, ya hay que atraparlos Atrapalos, ya hay que atraparlos Tengo que atrapar Pokémon Chormilio War Turtle Me Too Tentacruel, Aerodactyl All My Nine Slowpoke Es el fin Pueden nombrar todos los Pokémon Dilos de hoy junto con nosotros Por eso no puedes perder el programa Atrapalos, ya Solo tienes que atraparlos, ya Hay que atraparlos, Pokémon Solo tienes que atraparlos, ya Hay que atraparlos, Pokémon Solo tienes que atraparlos, ya Atrapalos, ya Pokémon